Gente linda en Puerto Rico, los buenos somos más y qué bonito conocer dos ciudadanos en esta ocasión que están marcando la diferencia en Fajardo y están dándole alimento a unos animalitos, los gatos, los perros y ellos son José y Magali, mamá llegó y papá llegó también. Bienvenido a los buenos somos más. Gracias, gracias por la invitación. José, hablemos de cómo surge. Ustedes son dos ciudadanos de Fajardo que trabajan, que realizan toda su diligencia en el día a día, pero que tienen un proyecto de vida que es no acostarse sin ir a alimentar a estos animales. Eso es así, desde octubre del 2018 yo comencé a trabajar en el área de los puertos y mi esposa me llevaba al trabajo. Ella comenzó alimentando unos perritos, una mamá y unos popis en la entrada de la base hasta que un guardia de seguridad se acercó y le dijo que en la base había un área donde había una cantidad de perros abandonados en estado crítico sin alimentación. Magali fue a ver esa área y se topó con una situación bien difícil. Impactante, Magali. ¿Qué viste? Cuando llegaste, ¿cuál fue tu primera impresión? Desnutrido, muchos perros desnutridos, llorando del hambre. Tenían como muchas inseguridades. En estado crítico. Sí, en estado crítico. Se le notaban todas las costillas, flaquitos, muchos popis. Fue algo bien impresionante. Pero dentro de la iniciativa de ustedes de llevarle alimento a estos animales, ¿también han llevado veterinarios, han realizado clínicas de esterilización en la zona? Sí, claro que sí. Satos Project, que estamos bien agradecidos de ellos. Si no fuera por ellos, de verdad que no se podía hacer nada, ¿verdad, José? También la compañía de turismo, junto a la colaboración de Satos Project, en el mes de noviembre pasado, comenzamos un maratón de esterilizaciones el 29, que duró hasta el 12 de diciembre, la cual se esterilizaron entre perros, machos, hembras y gatos alrededor de unos 90, 91 animales. Y estar también para auspiciar el alimento de estos animales, ¿dónde los consiguen? Pues nos pueden conseguir a través de las redes sociales Magali Laureano. El número de ATH móvil de Paypal es el 939-428-172. También tenemos Cash App, signo de dólar, Roosevelt Road, Satos 1. También aceptamos, ¿verdad?, donaciones en alimento. Gracias por ese sacrificio diario de salir de su zona de comodidad y dar la milla extra. Así que, que Dios los bendiga. Ustedes pueden unirse siempre a la invitación a través de las iniciativas, proyectos, entidades que te traemos aquí en Los Buenos Somos Más, hayas que te sumen a estas buenas causas y seas la diferencia, porque en Puerto Rico, Los Buenos Somos Más. Mira qué rico me quedó este arroz. Granocito, blanquito, sueltecito. A mi María me gradué. Ah, sabía yo si es que es el arroz Goya de USA, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y yo me quiero servir como dos tazas. ¡Qué rico está esto!